La verdad que fueron cosas importantes, pero no importa. Entonces, hago una pequeña síntesis, porque no se grajo nada, de que el objetivo de la clase es poder ligar la topología nodal, que es una lógica diferente a la lógica matemática previa, y que hace a la cuestión de la vecindad, de la continuidad, y de la transformación continua, con lo cual los nodales estarían introduciendo la dimensión del tiempo y el espacio, lo mismo en la lógica modal que interviene en relación a lo temporal. No es solamente la deducción aristotélica de que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por ende es mortal, supone un presente, y no una transformación continua en el tiempo. Esto sí es lo que la lógica modal introduce con el tema del cesar o no cesar de inscribirse. Esto me parece importante dejarlo grabado, porque me parece que es la discusión interesante que hace este tema, de ubicar este tema de lo imposible de la relación sexual, porque no cesa de no escribirse, pero en ese marco de lo que no cesa de no escribirse, porque entre lo masculino y lo femenino no hay complementariedad, por lo que Osvaldo explicó recién, de esta adscripción masculina temprana a lo fálico, de siendo el falo pasar a tenerlo e interrogar las consecuencias de ese tenerlo en el sentido de perderlo, y lo femenino que supone un ingresar a esa escena, pero a partir de escribirse una lógica que no es primaria en ella. Por eso en lo femenino, en el costado femenino, se objeta el todo fálico que aparece en el costado masculino, donde está al menos uno que dice que no a la castración, y el resto que se regulan por lo fálico y por la castración. Esto lo digo para que, como no se grabó para que quede más o menos formulado, porque la clase viene en relación a bueno. Pero es que es imposible, que no cesa de no escribirse, que sería la relación sexual imposible, sin embargo, como dice Osvaldo, cuenta, cuenta, porque estamos empujados como existentes al goce sexual y a buscar un partener, no solo para satisfacer un instinto, sino para tener a alguien con quien corroborarnos y construir un lazo, porque esto es lo interesante. Si la relación sexual no cese de no escribirse, no implica que ella no cuente en lo que es el fantasma humano, en cuanto que está implícito en la decisión sexual. Porque yo siempre digo, el fantasma es una decisión en relación al otro que no puede no ser sexuada. El fantasma no es asexuado. Por supuesto que no hay en el inconsciente ningún significante, salvo el falo, que dé cuenta de la diferencia entre los sexos. Porque la diferencia entre los sexos no consiste en ser fálico o no fálico, sino que está lo masculino y lo femenino. No hay esa diferencia en lo inconsciente. Hay un seminario por ahí que dice que, claro, hombre y mujer no están escritos en lo inconsciente. En lo inconsciente está la metonimia, está el hombre del padre, está lo fálico, digamos, como organizador. Pero sin embargo, esta relación sexual que no cesa de no escribirse nos empuja todo el tiempo al encuentro desde nuestra decisión sexuada con aquel partener cuyo cuerpo viene a representar una promesa de goce. Este es el punto, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante porque, como decía Osvaldo, está bien, es imposible. Pero a partir de esta imposibilidad tenemos que contar con este empuje a la promesa de goce y de plenitud y de satisfacción, que implica el encuentro con el otro. Es un poco lo que dice Cole Porter. Te tengo bajo mi piel. O sea, eso que está bajo la piel, es decir, ¿cómo lo nombrás a eso que está bajo la piel? Es un empuje al otro. Aunque es imposible tener una relación y complementarse, hay un empuje al amor, al lazo, al partener. Esto es lo que está interrogando a Lacan. Por eso él va a buscar esta terceridad. Y ubicando este costado real, por eso él plantea acá, ¿no? Sigo con el párrafo. La idea que funda la topología matemáticamente definida es abordar lo que tiene que ver con lo que ella soporta. Pues no se le supone un sujeto. La idea es abordar lo que la topología soporta sin imagen. Es decir, no suponer a estas letras, tales que ellas fundan la topología, no suponérsenes sino lo real. Lo real en tanto que no agrega, que no agrega, por lo que sabemos distinguir como imaginario, esa flexibilidad del cuerpo, o bien como simbólico el hecho de denominar la vecindad la continuidad. Que no agrega sino algo, lo real. Y no porque éste sea tercero, sino por eso. Que todos ellos hacen tres. Y que es todo lo que ellos tienen de real, nada más. Quiero decir, cada hijo de vecino es todo lo que ellos tienen de real. Es decir, como que se van anudando a partir de esto opaco de real que descompleta, que impide que cierre lo imaginario o lo simbólico. ¿Se entiende? Es decir, hay algo de goce, hay algo de real que impide que lo simbólico sea una estructura tan cerrada que, como diría Hegel, todo lo real sería racional. Todo lo que pasa en el mundo tiene una explicación. Sabemos que eso está agujereado. Hay algo de lo inexplicable, de lo irracional. Y también pasa con el imaginario. No existe esa gestal perfecta, ese cuerpo entero que nos pone hacia la imagen, sino que hay allí agujeros inabordables. Por eso esta idea de esta cuestión, de que estos tres redondeles de cuerda se van anillando a partir de lo que cada uno tiene de agujereado y de real. Por eso se puede anudar. Solo se puede anudar lo que tiene un agujero. Lo importante es el hilo. Yo como tejo crochet, realmente el crochet es interesantísimo, porque tenés el hilo y la aguja y vos vas construyendo, vas haciendo redondeles de cuerda. El crochet es como más fácil de ver que en el dos agujas, que vos producís todo el tiempo redondeles de cuerda. ¿Vieron que se van anudando? No sé si alguno teje el crochet. Sí, yo lo hacía. Es una... Uno agarra un hilo, uno agarra el hilo, y vas haciendo redondeles, que se van anudando. Por supuesto no son borromeicos. No, no es... Y la aguja es el falo. Y él, a vos le decís que la aguja es el falo. La teoría de Osvaldo. Pero bueno, puede ser. Pensaba también en esto, yo no sé si lo habían hablado la semana pasada, no me acuerdo, porque tengo muchas cosas en la cabeza y a veces me pierdo con lo que voy a decir, pero pensaba en esto del nudo, que vos traías incluso con lo del tejido, y es lo móvil, ¿no? Digo, hay algo que se mueve, ¿no? Esto que creo que te había traído Osvaldo en algún momento, la estructura, que era una estructura, digamos, armada y sólida, sino que el nudo se mueve, ¿no? Estos aros están enlazados, pero bueno, ese agujero permite un aire, si querés, ¿no? Una movilidad. Están rotando, después la cama va a decir que van hacia el lado de las agujas de reloj, y el contrario. Sí, claro. Porque hay un tema, por eso digo, que hace este tema de cómo pensar que en esta dimensión de la transferencia, porque esta es la pregunta que, bueno, me tocó puntuar a mí de la arquera del actor, cómo situar que en transferencia esta repetición, porque supuestamente Freud se pensaba la transferencia como pura repetición, bueno, cómo en esto que a mí me habita, que es del orden de las fijaciones de goce, de mis escenas, de aquellos que me hacen existir como fijaciones de goce, yo vengo ahora, digamos, ¿qué hacer con eso que vengo a reproducir en transferencia? Bueno, si no hubiera esta idea de la movilidad, de la transformación continua, del tiempo, de que yo con la nueva alazada voy capturando nuevos vacíos, si voy haciendo una transformación continua, no habría la posibilidad de rectificar los errores del nudo. El nudo sería una estructura que podría quedar, bueno, en ese sentido, puedo decir que el nudo más difícil de desanudar es de lo obsesivo, porque hay mucha fijación de goce y hay una cosa muy consistente en lo simbólico, ¿no? Donde hay todo un tema de preeminencia, de esta tendencia mortificante de lo simbólico, hacer de todo lo real racional y de estar ahí siempre conjeturando, buscando el porqué y la causa, y una cosa de retentiva y de retenerse en el tiempo, de no querer fluir, fluir, ¿no? El tema de la inmortalidad del obsesivo hace más que nada una fijación en un tiempo que no transcurre, no es al revés. La inmortalidad es muy mortificante, porque es una inmortalidad muy poco viva, muy poco, ¿no? No sé si voy a decir, muy poco viva. No, no, yo pensaba que la repetición esta, tal cual vos decías, esta repetición donde la transferencia se repetiría tal cual, ¿no? Ahí es como una desmentida de ese sujeto que hay allí, digamos, si no, como quedaría como una especie de oligofrénico, digamos, como si no hubiese... La comuna fija es clara, como... Que uno también queda en suspenso esa repetición, porque se ve como una cosa, ¿no? Porque no es la repetición cuando se repite, nunca se repite lo mismo, por eso el concepto de automatón y de Tijé, en realidad, ya en el once, con el concepto de Tijé, está presente esta cuestión del tiempo, ¿no? Que ya es otro tiempo, ya es otro... Si hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, en todo. Claro, el automatón estaría más... Más decía, claro, que cuando... El automatón estaría más del lado de la reiteración. Claro, porque una cosa es la reiteración, otra es la repetición. Muy interesante lo tuyo, Andrea, muy interesante. Porque justamente lo reiterativo, cuando alguien siempre dice lo mismo, no es que está repitiendo, está reiterando. Porque la apuesta es que él repita ahora, con vos, para no reiterarse. Sí, sí. Para poder capturar algo nuevo. O sea, lo que siempre se repite es la estructura y ansiosa que nos posee, digamos. Eso es lo que siempre se repite. Eso sí es estructural. Siempre vas a estar y ansioso. Siempre vas a estar como el sujeto barrado, ¿no? El sujeto... ¿Por qué se llama barrado? Porque siguiendo el falo, en realidad es el sujeto castrado. Siempre va a estar castrado. Y lo que se repite es ese agujero, es esa falta, es esa hiancia, pero ¿qué es la que lo tiene vivo, digamos? ¿Qué es la que lo causa? Eso es necesario que se repita. Si eso no se repite, uno no está vivo. Es así. Porque en esa circulación, en esa captura de lo nuevo, aparece la dimensión lógica del objeto A como causa. Porque el objeto A es un agujero, una promesa de goce que la zanahoria, una cierta zanahoria que tenés por delante, pero que en realidad te causa y que es lo que te empuja. Esa es la cuestión. Por eso están, digamos, siguiendo un poco con esta... Marite, espera un poquito. Porque venía pensando que en esto que se reitera, y que habla de una posición de goce, que trae un analizante y que no es sin las suposiciones, que es lo que veníamos ubicando en la clase anterior, digo, cómo hacer para que algo entre en la cuenta, o sea, que pueda repetirse y no reiterarse, sin alojar esas suposiciones, e intentando de alguna manera hacerlas caer, para que se produzca ese acto necesario de poder pasar a otra cosa. Claro. Porque a veces yo siento que todas estas promesas, estas promesas de las psicoterapias, digo, queda descontado todo esto. Claro, porque en las psicoterapias, bueno, que es un poco... Por eso digo que nosotros siempre volvemos al seminario del acto, porque es muy solidario con este, porque todo lo que queda como planteado, como pregunta, este seminario con los nudos lo intenta resolver. ¿En qué sentido? Porque justamente el analizante rectifica su nudo tratando de darse cuenta de cómo él está capturado él mismo por un significante amo que a él le hace creer determinadas cuestiones, que le hace creer en determinadas imposibilidades, ¿no? Él supone un otro que lo subordina, que lo maneja, que en general es su pareja, que es el otro cuya demanda lo perturba y le hace mal. Claramente, cuando uno habla del nudo, es como si allí estuviera el sujeto advertido de que todos esos otros, grandes otros, que él encarna de los pequeños otros, son otros supuestos por él, que en realidad, tienen que ver con esta cuestión, digamos, de sostenerse en una impotencia y seguir creyendo que el problema está en el otro, digamos, y no poder advertir sus inhibiciones, sus reiteraciones, sus creencias. Justamente cuando hay acto, hay una suposición, como nos enseña Lacanen, yo si quieren ver, la clase va a estar grabada, yo la dimos con Celia Roca, yo se la quiero. En la cosa afroiana, es la clase que dimos este lunes, Celia Roca y yo, donde se explica bien este tema, porque cuando cae el sujeto supuesto al saber, al final del análisis, son micro caídas de saberes que caen, saberes que yo creo, o goces que yo le atribuyo al otro, que van cayendo, yo me voy dando cuenta que soy, digamos, son mis propias inhibiciones que me impiden hacer determinadas cosas. Es decir, que justamente el tema del nudo hace a cómo el analizante va pudiendo, digamos, hacer caer una cantidad de suposiciones que son imaginarias, que están acompañadas de un sistema por ahí muy fuerte, ideológico de creencias, ¿no? Y cómo uno va agujereando y se van produciendo esas transformaciones donde de repente se van rectificando esos errores del nudo y va permitiéndose esta especie de transformación, esta especie de discurrir, esta especie de aperturas, esto que estamos entre todos intuyendo y que tienen que ver con esta cuestión topológica. Se entiende que recién con los nudos, Lacan va a poder explicar lo que en el seminario 15 se le quedó, lo quiso explicar con los tetraedros y lo que él inventa, porque no existe, que es el semigrupo de Klein, él no lo puede explicar, Patricia, por ese lado. Tiene que llegar a los nudos. Yo cuando en nuestras épocas, nosotros en el año 1987, estudiábamos el seminario del acto con Sara Glasmer, no sé si lo ubican, la realista conjetural, son analistas muy renombrados. Y yo me acuerdo que ella transmitía esto, que Lacan se volvía loco con construir algo que no existía, que era un semigrupo, porque lo que hay son grupos, matemáticas no semigrupos, y que esta cuestión de cómo pensar las caídas de las suposiciones, la caída del sujeto de los supuestos al saber, recién se iba a poder resolver cuando él descubre la lógica modal y la topología modal, que es a partir del 1920, donde él está empezando ahora a ubicar estas cuestiones. Este tema de la dinámica de los tiempos. ¿Qué serían los errores del nudo? El error del nudo sería justamente en el caso de los no neuróticos. Hay estructuras neuróticas que están muy bien anudadas, pero que hay una rigidez, un sufrimiento, un grado obsesivo de este tema, de estar como muy abrazado a este sistema de creencias, a estas proliferaciones. Y hay estructuras neuróticas que no están muy bien anudadas, que son un poco la clínica que estamos viendo hoy, donde hay realmente cuestiones que no terminan, y eso se ve mucho en las presentaciones actuales donde lo que predomina, es decir, el neurótico es alguien que está bien anudado, hay un predominio de la palabra, hay una demanda, hay un discurrir, funciona las formaciones del inconsciente, lo cual no significa que sea sencillo o normal. Pero hay presentaciones actuales donde, bueno, o incluso pasa con la clínica, con adolescentes o con la pubertad, donde hay cuestiones que no están bien anudadas, es decir, el nudo es como muy frágil y aparece en episodios de locura, de actings, de desestabilizaciones, ¿no? Se ve mucho en la adolescencia, mucho en tiempos. Entonces, ahí claramente se trata de ir tejiendo lo que no termina de estar tejido. ¿Se entiende de dónde voy? Es decir, que son presentaciones que no están muy bien articuladas entre síntoma y fantasma como sería el caso de la neurosis, sino que realmente hay una cosa deshilachada. ¿Y ahí vendría el cuarto nudo? Claro, entonces, justamente, sería el seminario, los seminarios que vienen el 23 o no, que es el tema de cómo es necesario tratar de que estos tres anillos queden de alguna manera anudados con un cuarto nudo que pueda estabilizar el sintón, esta idea de... El sintón. Hay mucha presentación en acting, no está cosa de estos pacientes que no pueden sostener su ficción fantasmática, que caen, que están en acting, que hay cuestiones que no están para nada historizadas, apalabradas, simbolizadas, hay caídas en el imaginario, hay mucho desajuste en esta apropiación jubilosa de la imagen en el espejo, hay mucha dificultad para la empatía, para el lazo con el otro, hay mucho error en el nudo, digamos, a veces no, a eso me refiero, Sandra, si te contesto, ¿no? Sí, 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 se usa mucho el error en el... pensaba, cuando vos hablabas del error en el nudo, lo pensaba, bueno, él acá está como hablando de la importancia de los tres redondeles, ¿no? Exacto. Y no de la preponderancia de uno sobre otro y quién anuda a quién, digamos. Exacto, porque... por ahí a lo mejor... Sí. Porque vos fíjate, hay intervenciones que pueden ayudar a anudar desde lo imaginario. Claro. Por ejemplo, en algunas patologías más melancólicas, donde está más caída la imagen especular, donde el sujeto está como más abrumado, ¿no? por determinada cuestión traumática que puede haber afectado su... su equilibrio narcisista, ¿no? Su investimiento libidinal, es decir, verse amable en el espejo, como diría... Entonces, a veces, tratar de restituir esta cuestión de ubicar allí algo amable y poder, ¿no? Ubicar cierta pacificación con ayuda a aplacar algo cruel que puede estar apareciendo en relación a lo pulsional de autoflagelación, estos chicos que se cortan, que se lastiman, se intoxican, ¿no? Bien. Otra intervención que puede ser por la vía del imaginario, de apelar, digamos, al sentido y al darle cierto sentido y cierto valor a las cosas en algunos pacientes que están muy perdidos en cuanto a una cosa muy... muy donde todo sea igual, todo es lo mismo, a veces puede ayudar a ordenar esta especie de desorden impulsional, ¿se entiende? Es decir, por eso digo que el nudo permite situar cómo estas tres cosas se van como... como... como anudando, ¿no? no es que uno interviene desde un lugar y es... porque no es tan poco matemático, no es que los nudos son tres categorías aristotélicas, ¿entiendes? Esto es muy importante también. Claro, porque el tema es que partimos de esto que decíamos al comienzo de que no hay dos y tres, pero el tema es que, por ejemplo, en relación a esto que estaba comentando, que venimos comentando con Marité en la clínica, supongamos, si hay un funcionamiento en donde son tres, es un tres pero muy gordo, lo llamaríamos así, a ver, tratemos de ubicar eso, tres que son muy fuertes, pero como tres, como tres, en el sentido de que, por ejemplo, uno puede ver lo que es la creencia, por ejemplo, la creencia religiosa, los cristianos hablarían del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ejemplo, pero ahí, por ejemplo, hay que ver qué fuerza tiene ese Espíritu Santo, para darle al Padre tal poder sobre el Hijo que lo aplaste, por ejemplo, en este momento hay, con este tema de los talibanes, hay una idea de esto, lo habíamos leído esto en el, antes de empezar este seminario habíamos estado con los seminarios de los nombres del Padre, no sé si se acuerdan, ahí tenemos que ver, por ejemplo, en una etapa de la humanidad en donde si Dios hablaba para determinados pueblos, Dios hablaba en el sentido de me está, alguien dice me está llamando Dios, entonces aparecería, por ejemplo, la imagen de Abraham que Dios lo llama y entonces él ya sabe, ya sabe que ese Dios si lo llama para algo y bueno, yo por las dudas llevo a mi hijo, lo llevo a Isaac, porque sé que este tipo no lo dice así, no lo puede ni siquiera pensar, por el amor y la creencia que totalmente, totalmente poderosa que tiene sobre ese tres como Espíritu Santo y como Padre, como Padre tan 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 engordado por ese Espíritu Santo, violento y pasional y bueno, si me está llamando yo voy con Isaac con Isaac porque seguro que me que el Dios Padre me lo va a pedir como ofrenda, ¿se entiende esto? la crueldad que había en los judíos primitivos respecto de un Dios Padre terrorífico que pedía el peor de los sacrificios que era el sacrificio del primogénito la religión judía por eso lo digo más rápido porque si no yo quería terminar un poco por entonces el tema es que la religión judía se instala la ceremonia fundamental es el Día del Perdón ¿por qué? porque la religión funda un Dios que es capaz de perdonar el judaísmo funda su cuestión religiosa en un Dios que es capaz de decirle a Abraham que no traiga a su hijo sino que ponga un cordero mientras que en la religión esta religión de la de la musulmana por lo menos en la versión de los talibanes el principal dirigente talibán acunzada acunzada que el tipo este acunzada le digo por lo real que existen estas cosas el tipo está contento el tipo es el líder es el el mulá el mulá actual digamos del talibán es un tipo encumbrado en la medida que educó a un hijo para que se explote que el hijo es un mártir es un mártir es un hijo sacrificado a Dios haber creado ese hijo le ha dado el valor y el poder que tiene como gran padre del pueblo talibán se entiende eso entonces que hay en ese 3 que hay que agregar tiene que agregar el nombre del padre que es un nombre en donde pacifica un goce el nombre del padre como 4 debería pacificar un goce es el 4 que actúa directamente sobre ya sobre la estructura del 3 desde luego tiene que haber un 3 funcionando sobre el 3 viene como a permitir una moderación bueno se entiende la cuestión del 4 porque la existencia del cuarto nudo pero que no está en este seminario de todas maneras digamos yo para terminar de redondear lo que plantea la clase porque si no no terminamos nunca yo quiero digamos como seguir un poco el eje por supuesto que la clase da para muchísimas cuestiones el tema de alguna manera en relación a este tema de la triplicidad él va a ubicar ¿no es cierto? ¿cómo tiene esto que ver con la subjetivación de lo sexual y él plantea que en este real es aquello por lo cual el 3 insiste es decir como que evidentemente acá lo que él está ubicando es cómo se agujerean las otras consistencias y cómo este 3 insiste en el sentido de vaciar porque él va a plantear que efectivamente el pensamiento puede tener un carácter alucinatorio y perturbador si el sistema simbólico no estuviera agujereado y uno pudiera decir la verdad sobre la verdad digamos estamos fritos ¿no? porque claramente habría entonces la posibilidad de de un decir ¿no es cierto? absoluto que es un poco lo que está en el germen digamos como que lo simbólico se construye siempre como un significante amo que de algún modo nos parasita la cabeza el pájaro carpintero que nos perfora la cabela del cual hablan los pacientes esa idea ¿no? el pájaro carpintero que le está todo el tiempo alimentando el bocho y que los esclaviza ¿no? para lo cual no todo pensamiento es benéfico lo simbólico solito sin estar agujereado y anudado es complicado por decirlo de alguna manera los pensamientos pueden ser pesadillescos pueden ser un mal sueño pueden llegar a torturarnos porque claramente está suelto está sin la significación fálica además todo es un uno que nos nos sujeta no nos permite entonces digamos poder apelar a ninguna imaginarización ¿no es cierto? y no nos pero además nos empuja a este tema de que hay que decir la verdad sobre el brazo lo simbólico tiene una cuestión de mucha crueldad como decía Osvaldo en el sentido de que una religión que para vos mostrar tu amor a Dios tenés que sacrificar a tu primogénito es realmente de una crueldad terrible ¿no? es decir hay como un Dios absoluto como un ¿no? como un simbolismo absoluto que te lleva a lo peor ¿no? que decir que la verdad además la verdad sobre la verdad lo que está escrito en el Corán porque por ejemplo para la iglesia tanto los judíos discuten la Torah y los católicos vieron que cada parábola Cristo no hablaba en términos de mandamientos Cristo hablaba con parábolas todos los que somos católicos hemos ido a un día a misa ¿y qué hace el cura? el cura dice bueno en aquel tiempo Jesús llegó a un páramo y dijo tal cosa entonces Cristo nos da a una parábola y el sacerdote abre a una posible significación fíjense lo interesante que es esto están los diez mandamientos pero después toda la palabra de Cristo no dice nada en realidad por eso muchos dicen que en ningún lado si bien dijo que el hombre buscará a la mujer en ningún lado Cristo dice que la homosexualidad es pecado que se yo porque se habla todo en parábola ¿se dan cuenta el tema de cómo cómo de alguna manera este tema que está en la clase de que la verdad no se puede decir la verdad sobre la verdad sino que la verdad se dice a medias ¿no? siempre es para siempre está abierta al malentendido a la equivocidad y a la multiplicidad de significaciones si no si no pudiéramos hacer eso con lo simbólico estamos fritos ¿qué es lo que les pasa? me parece a los talibanes porque en relación a la mujer bueno y Aristóteles no sabía dónde poner a la mujer cuando hace las categorías de lo universal lo particular lo contingente la mujer no sabemos dónde está dónde ponerla pero de todas maneras aparece que si yo en el cristianismo no sé la Virgen María bueno aparece como madre aparece en algún lugar aparece María Magdalena es decir como que de alguna manera hay como una vuelta a darle lugar ¿no? es decir es diferente porque si nosotros queremos decir la verdad sobre la verdad bueno hay que eliminar al costado dominino que es un poco lo que los talibanes son la puesta en acto de algo que es este tema digamos de lo religioso llevado a un absoluto donde hay se puede decir la verdad sobre la verdad grábenselo porque se trata de eso en cambio el resto sabemos que la verdad es ambigua es la atribución de verdad un enunciado hay una equivocidad hay un tiempo además parece que Marite que el tema ahí también es que la ley son ellos mismos ¿no? claro porque digamos la ley está en algún otro lugar digamos sí pero ellos se sostienen de un discurso donde eso lo dijo el profeta no, no si ellos dijeran fueran qué sé yo Mike Hanford and Hitler es más fácil porque Hitler era un loco que tenía una teoría que llevaba a mi lucha y él decía eso él se hacía amo y se terminó acá las cosas son lo que yo dije acá y me sigue en punto acá es el es el profeta porque están los imanes está la verdad sobre la verdad que está escrita además por eso digo que es muy complicado porque las otras religiones tanto la religión judía como la cristiana están abiertas a la interpretación teológica en las materias en las carreras de las facultades católicas está la esta teología es decir ¿por qué hay teólogos? porque hay que interpretar las parábolas de Cristo no son realmente uno lee el Nuevo Testamento o el Antiguo también hay mucha cuestión parabólica de que ¿por qué en esas situaciones? sin embargo sin embargo y eso es llamativo llamativo para la historia para la humanidad que el creador del número cero fue un árabe fue un islamita a ningún católico a ningún judío ni a ningún católico ni a ningún griego ni a ningún romano greco-romano judío-cristiano a ninguno de nosotros digamos así se nos hubiera ocurrido ya en la edad media ubicar al cero como uno esto es muy importante y eso lo hizo un musulmán o sea con lo cual evidentemente hay una cosa loca hay una transversación total del Corán en estos estudios claro claro pero bueno el Corán me parece que no no seguramente debe haber una versión versiones pero bueno es lo que ellos lo presentan digo bueno es un tipo claro bueno pues yo digo de todas maneras es una cuestión anecdótica pero vamos a pero quiero dejar esto pero sirve para la cuestión del 3 al 4 de estos porque el 4 siempre es como que viene a realmente a poder rectificar lo que se reanudó mal en los otros bueno entonces por cierto que todo esto supone que el 1 es triple este es el concepto a saber que hay el 1 del que se hace el todo a saber lo que se unifica como tal hay el 1 que quiere decir el 1 cualquiera y después hay el 1 único el que funda el todo negar el 1 único tal es el sentido de la barra sobre el cuantor de la existencia ¿no? en cuanto al 1 cualquiera es preciso considerarlo como un vacío puro que el saber inconsciente sea topológico es decir que solo se sostenga de la proximidad de la vecindad no del orden en esto intento decir fundar que el saber inconsciente es nodal de esto debe traducirse que se escribe o no se escribe se escribe cuando yo lo escribo cuando hago el nudo borromeano en ese instante si tratan de ver cómo se sostiene y por ejemplo rompen uno verán que los otros se sueltan él no se escribe más y allí vemos asomar la convergencia de lo nodal con lo modal en consecuencia ese saber inconsciente no se soporta del hecho de que insiste sino por las huellas que esa insistencia deja no de la verdad sino de su repetición en tanto ella se modula como verdad aquí debo introducir lo que funda la vecindad como tal la vecindad como tal se funda en la noción de abierto y de inmediato la topología muestra su carta es en conjuntos en tanto que abiertos que ella se funda y en esto ella aborda por el buen sesgo lo siguiente que la clase no se cierra es decir que ella acepta la paradoja que solo es paradójica de una lógica predicativa a saber que si la lógica renunciara sencillamente hacerlo es decir que si pura y simplemente se eliminara la lógica proposicional no habría problema pues el problema si lo hay problema designado como paradoja es solamente este que la clase hombre no es un hombre todas las paradojas se reducen a él se refiere a la clase humana claro que queremos decir sino que en rigor lo que podamos designar como hombre es un conjunto abierto lo cual salta a la vista al cuadrito esto nada del conjunto abierto es decir no se puede decir la verdad sobre la verdad de lo que es lo masculino ni lo femenino ahora este párrafo yo pediría no sé en todo caso es extraordinario yo pediría que toda esta última parte la volvamos a dar acá hay que desarrollar muchísimas cosas le puedo asegurar hay que desarrollar el uno el uno porque hay el uno que está hablando acá es el uno que él quiere llegar que quiere llegar que es el uno que no es un uno meramente es de lo uno ilia de lo ilia de lo ilia del uno cuando hay ¿por qué? porque está funcionando ya una estructura una estructura y si funciona una estructura estamos hablando de que funciona lo uno lo uno por eso que la estructura es tres la estructura es tres son tres que hacen de uno pero eso hay que desarrollar eso y hay que desarrollar esta frase que va a dar en la clase que el amor es dos medio decires que no se recubren es decir esta idea ¿no? de esta cuestión del decirse hombre o del decirse mujer donde no hay la clase cerrada sino lo abierto a la multiplicidad y a lo infinito en ese decirse por eso digo esta última parte está en el núcleo porque el otro venía como dando vueltas y bueno vamos a empezar por acá desarrollándolo porque está todo el tema del tres del uno y de lo masculino y de lo femenino como dos cuestiones no complementarias y que no pueden como recubrirse ni confundirse ni fundirse ni hacer uno ¿no? como decía hay que considerar las medias naranjas que hacen uno hay que considerar con la palabra uno la palabra uno tiene el uno elemental el uno de lo de lo uno de lo uno el uno de lo uno que es otra cosa el uno único que es otro ¿no? ¿se entiende? o sea que son cuestiones que la palabra esa palabra uno tiene varios significados por eso hay que ir bueno vamos a empezar por ahí y vamos a ver si después podemos seguir un poco con la siete donde va a ubicar el tema de la ciencia en lo real ¿no? la ciencia en lo real bueno chicos esa sería la última parte Marité es la última parte esto sería yo en la versión que tengo serían las dos últimas o las tres últimas páginas del ¿no? negar el uno único que es el sentido de la barra en el cuantor no hay uno que ¿no? es cuando el barra no hay uno que claro cuando se dice cuando hay cuando hay hay un uno en el sentido de cuando se dice un significante ya tenemos que pensar que el significante ya es tres el significante como tal ya es tres ya ya lo conforma un aspecto diríamos así imaginario un aspecto simbólico y lo conforma lo anudado lo real que es pero eso es de lo uno otra cosa es otra cosa son los unos elementales que pueden o no estar organizados es decir que pueden o no estar sistematizados los unos elementales no son todavía significantes ubiquemos ahí el rasgo unario por ejemplo digo para que se entienda esto son elementales todavía no le dan la patada le pueden dar la patada inicial a un discurso para que haya significantes no pero no son todavía tres y el uno único bueno estamos viendo entonces el uno único se refiere a eso que por ejemplo un sujeto muy loco él cree ser uno único con su gran otro que tiene en la cabeza él está unificado con el gran otro que tiene en la cabeza Sade Sade por ejemplo estaba totalmente unificado con el gran otro que era el otro de la maldad digamos y él hacía con él un uno único como Sade como Sade como Sade es decir él hacía un uno único bueno claro porque el uno único es el que está fuera de la división subjetiva con los otros está fuera de poderse con los otros es el padre de la horda es el que queda por fuera para fundar porque justamente el matemático se escribe a todos aquellos que están divididos por la castración que son ternarios que están abiertos que están marcados por la falta son aquellos que están en ese conjunto y el que está fuera es una posición que cree estar fuera cuando Maradona habla de Maradona entonces bueno porque Maradona esto no se le hace a Maradona claro ahí Maradona está funcionando como un uno único claro se entiende claro perfecto pobre pobre pero no solamente porque lo hemos encontrado en una clase a Lacan hablar de porque cuando a Lacan se le dice así que Lacan también hablaba de sí mismo bueno pero no cuando dice yo la verdad hablo para joder el cielo más advertido de pero Maradona se entiende lo que es el uno único que es enloquecedor porque claro uno es Dios Maradona es Dios claro si vos sos Dios cagaste porque que te salva es el tres y se está dividido se entiende el uno único bueno chicos muy bueno esto los esperamos la próxima un cariño a todos y bueno chau 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 dejadme grabar que le digo algo Osvaldo para el que se fue Osvaldo dejadme grabar dejadme grabar muchas gracias tengo que finalizar para dejar de grabar llámalo por celular que estamos dale dale chau